bueno y ustedes saben que los gringos y los amiguitos europeos han venido acusando a irán de ayudar a la federación entonces que hicieron en noviembre la federación firmó un convenio con irán para producir drones para producir los chats pero esta vez mejorados y fíjate lo que va a pasar fíjate lo que está pasando mil millones de los verdes entonces la fábrica queda allí en la federación para evitar las sanciones para evitar las persecuciones en territorio de la federación está la fábrica ya está lista ya está lista ya el equipo de los persas fue a revisión ahorita hace pocos días allí van a producir drones mucho mejor mucho más rápido mucho más eficiente y sobre todo mucho más letales que los chas 131 y los chas 136 que rusia los re denominó eran uno y eran dos